Música Pronto vendrás a buscarme acordándote de mí Acordándote de mí Pronto vendrás a buscarme acordándote de mí Pronto vendrás a buscarme acordándote de mí Acordándote de mí Te fuiste con otro amor que te hizo feliz Que poco me va a lojarte y yo quedando te lo di Maldita sea Los celos me están pagando Y no me dejan vivir Hoy yo quiero aborrazarme Acordándote de mí Música